El Suzuki Vitara que conocemos como tal tendrá un cambio radical en un futuro no muy lejano, así lo dejan ver estas imágenes espías del nuevo Suzuki Vitara Bretsa. Se trata de la icónica SUV que se fabrica en la India y que como vemos presenta novedades en el diseño exterior. Estamos hablando claramente de un lenguaje de diseño que nos daría luces de lo que veremos en el nuevo Vitara como producto global. Todo hace indicar que no tendrá relación con el Vitara que conocemos. Estamos hablando de una nueva generación del Vitara Bretsa. Un dato más, este modelo es fabricado por la compañía japonesa en cooperación con la empresa Maruti, que es una compañía de cotización de bolsa en la India. ¿Y qué es Bretsa? Pues Bretsa es una palabra italiana que en español significa brisa y que ha logrado posicionarse en mercados asiáticos con este modelo Vitara. Ahora bien, no es descabellada la idea que este nuevo lenguaje de diseño esté en las versiones de este modelo que arriben próximamente a nuestra región, y es que como es sabido, una nueva generación del Vitara estará llegando en el transcurso de este año a nuestro continente. Sobre el Vitara Bretsa podemos decir que es una SUV compacta que Suzuki produce y comercializa en India desde 2016, siendo su modelo de entrada en la gama de camionetas. En cuanto al diseño exterior, hay muchos cambios respecto a la versión actual, empezando por una nueva máscara y faros delanteros que le dan un aspecto más moderno. En el paragolpes se elimina el plástico plateado para dar paso a uno de estilo más sobrio y negro. En la parte posterior hay grupos ópticos más alargados que se extienden hacia el portón trasero y un paragolpes más agresivo. También se filtraron algunas imágenes sobre el interior donde se observa una pantalla de infoentretenimiento de estilo flotante, un panel de instrumentos digital y un nuevo volante. Por lo demás habrá que esperar a que se dé el lanzamiento oficial en el transcurso de este año para darles mayores detalles. Antes de continuar con el video, si aún no te has suscrito al canal de YouTube, ¿qué te parece si nos tomamos unos segundos para suscribirnos? Ahora sí, ya estamos suscritos, entonces continuemos. En cuanto a la configuración motriz se mantiene el motor de 1.5 litros que entrega 103 caballos y un torque de 138 nm asociado a una caja automática de 5 velocidades o a una mecánica de 4 velocidades, dependiendo de la versión. En cuanto a rivales, este modelo compite con las siguientes SUV, Toyota Urban Cruiser, Kia Seltos y Hyundai Creta. Antes de finalizar con el video, queremos saludar a dos de nuestros suscriptores más leales. Un abrazo para José Camacho y para Michael Burgos quien nos sigue desde Ecuador. Y recordarles que pueden hacerse miembros del canal y acceder a importantes beneficios. Asimismo recordarles que pueden votar por el coche del año aquí en www.caroftheyear.p. Tú puedes elegir al coche del año 2021. Bien, hemos llegado al final con este video y la primicia que llegará pronto al mercado internacional, el nuevo Suzuki Vitarabreza. ¿Qué opinan de esta renovada SUV? Me lo dejan saber en los comentarios. Hasta una próxima.